Activistas e inmigrantes subieron el tono de sus protestas, le piden a los demócratas que hagan algo para regularizar a millones de inmigrantes indocumentados, aunque no cuenten con el apoyo de los republicanos. Hoy decenas se hicieron arrestar en actos de desobediencia civil, como nos informa Janet Rodríguez, desde Washington. Activistas pro inmigrantes llegaron a la Casa Blanca con una intención. Hacerse arrestar para llamar la atención sobre la necesidad de una reforma migratoria. Y con un mensaje directo a la vicepresidenta Kamala Harris. Nuestro punto de vista es muy claro, usted señora vicepresidenta tiene todo el poder para incluir a nuestros hermanos y hermanas que todavía son indocumentados. Le piden a Harris que como presidenta del Senado ignore la opinión de la parlamentaria y use la escasa mayoría demócrata para legalizar hasta 8 millones de inmigrantes indocumentados. Como al padre de Isaías Guerrero, quien padece de una enfermedad terminal. Él siempre me dice que para qué quedarse acá si al fin yo le llevaría a la ciudadanía a la tumba, entonces por eso también está esa incertidumbre y esa urgencia. Si no lo hacen en este momento y esperan hasta que haya otra oportunidad, no va a llegar y muy posiblemente pudieran perder el poco poder que tienen ahorita, el control que tienen ahorita. En Los Ángeles también salieron a marchar con el mismo mensaje y a un pequeño grupo los arrestaron por desobediencia civil. Hay una oportunidad y tenemos que forzar a la vicepresidenta a usar su poder político. Alejandra Ponciano dice que lleva 11 años esperando una resolución a su estatus migratorio. Tengo 11 años siendo una persona productiva, tengo 11 años pagando taxes, tengo 11 años contribuyendo con mi trabajo a que este país sea mejor y lo merecemos. Fuentes demócratas en el Senado nos dicen que la batalla para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados aún no está perdida. Que las negociaciones con la parlamentaria continúan y que en los próximos días le presentarán un nuevo plan. Ni la Casa Blanca ni los demócratas en el Senado hoy se pronunciaron sobre las protestas ni las exigencias de los inmigrantes. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.